Música No, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Junto a me Junto a me Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class That's class right there And darling, darling And darling, darling Stand by me Oh, I won't stand By me Oh, stand Junto a me Junto a me And darling, darling Stand by me Oh, I won't stand By me By me By me You stand Junto a me Junto a me Come on Swag No Too strong What's my name? Royce Royce And darling, darling Stand by me Oh, I won't stand By me Oh, I won't stand Junto a mí 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 Si de algo seguro estoy, que del cielo me enviaron esa hija que soñé cuando a su cama en la noche voy a orar. Yo cierro mis ojos al ella hablar con Jesús y a Dios le doy gracias por lo que me da. Pero más que todo, besos de mariposal cada noche al orar, flores blancas en su pelo, prenderé. Camina junto al caballito, es mi primera vez, se me quemó el pastel de fresa, papi, más yo lo intenté. Si con todo lo que he hecho mal, debí haber algo que hice bien, por merecer sus abrazos con besos de mariposal dormir. ¿Quién se cumple hoy? A su madre se parece cada día un poco más. Una parte de niña, otra es de mujer, perfumando su pelo, maquillando su piel, abriendo sus alas a un mundo mejor, pero recuerdo. Besos de mariposal cada noche al orar, flores blancas en su pelo, prenderé. Sabes cuánto te quiero, papi, pero esta vez, te abrazaré con toda el alma, después me iré. Si con todo lo que he hecho mal, debí haber algo que hice bien, por merecer sus abrazos con besos de mariposal dormir. El triunfo al brazar, como el viento los años se van, mariposal cada noche al día. El triunfo al brazar, como el viento los años se van, mariposal cada noche al día. Cambiará su nombre hoy, hará una promesa, la llevaré al altar, en el cuarto de la novia, mirándola. Me pregunta lo que pienso, digo que no lo sé, solo siento que pierdo a mi pequeña mujer. Se inclinó y nos dio. Besos de mariposal a su madre y a mí, flores blancas en su pelo, lo prenderé. Mira, papá, que ya es la hora, llévame al altar. Como ves mi vestido de novia, ya no llores más. Si con todo lo que he hecho mal, debí haber algo que hice bien, por merecer su amor cada día, besos de mariposal. Dios, ¿qué más puedo pedir? Si es así el amor, sé que tengo que dejarme ir, aunque siempre recordaré cada abrazo en la mañana con besos de mariposal. Amén. 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 Rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Gracias por ver el video Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y claver Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita, es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Hecha de nardo y claver Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Mi niña bonita, ay mi niña Es mi niña bonita, es mi niña bonita 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 Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero y te habrás callado Cuántas cosas de chiquillo, un consejo en los bolsillos Con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y con tu descuido La más bella de las danzas es tu correr y caminar Imagino que engordaste para que el alma te entrase Imagino que tus ganas son recuerdos en sus voces de plata Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero y te habrás callado Tú me diste el primer grillo, me sacaste de un bolsillo Fágil como una pelusa, como un alopente esposa En una rueda de tu amigo, me sentí protegido No eres yo la que te firma en el libro de esta vida Y eres el dilema en el sofá, viendo un partido en una papilla Y eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Y eres ese amigo que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcado Por eso no puedo seguir callado Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumaste tu resta Y déjame por esta noche Son las manos que te rompen Y déjame que te regare Un abrigo nuevo en mi condición Y déjame gritar Que orgulloso estoy de ti Y déjame que eres ese amigo que me dio vida Y déjame que eres ese amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que dio la vida Con tu sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habrás callao Cuantas cosas de chiquillo, aún conservas en los bolsillos Con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y con tu descuido La más bella de las danzas es tu coger al caminar Imagino que engordaste para que el alma te entrase Imagino que tus ganas son recuerdos en sus bodas de plata Con mi sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habré callao Tú me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo De frágil como una pelusa, como una inocente excusa En una ruga de tu abrigo, me sentía protegido No eres solo aquel que firma en el libro de familia Ni eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas Y eres mucho más, eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Y eres ese amigo que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcao Por eso no puedo seguir callao Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumabas de tu resta Y déjame por esta noche ser las manos que te arropen Y déjame que te regale un abrigo nuevo incondicional Y déjame gritar Que orgulloso estoy de ti Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que me dio vida Ese que es mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Y que eres mi amigo que me dio vida Gracias por ver el video 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 I've had people play the video Dedications as their first dance video It has meant a lot to me to be a part of So many beautiful moments and I wanted to Extend this coupon to you This is going to be something that's going to last way longer than flowers And even when their favorite restaurant is closed They can watch this video And understand that you took a moment And I took a moment to make a moment for them Good luck, I know they're going to love it Take care, thanks Que la noche ya llegó Y cierra tus ojos que yo De tus sueños cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré Toda la vida Si un día te sientes mal Si un día te sientes mal Yo de bien te llenaré Y aunque muy lejos tú estés Yo a tu sombra cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré Toda la vida Esta noche te prometo que no vendrán Ni dragones ni fantasmas a molestar Y en la puerta de tus sueños Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor Sueña con mi voz Duérmete mi amor Hasta que salga el sol Duérmete mi amor Sueña con mi voz Duérmete mi amor Y aquí estaré yo Por qué ti llenaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! Esta noche te prometo que no vendrán Ni dragones ni fantasmas a molestar Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor, sueña con mi voz Duérmete mi amor, hasta que salga el sol Duérmete mi amor, sueña con mi voz Duérmete mi amor, que aquí estaré yo Duérmete mi amor, sueña con mi voz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Poner a Kerry funny ¡Gracias! 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 She asked me what I'm thinking and I said I'm not sure I just feel like I'm losing my baby girl And she leaned over Gave me butterfly kisses with her mama there Sticking little white flowers all up in her hair Walk me down the aisle daddy it's just about time Does my wedding gown look pretty daddy daddy don't cry Oh with all that I've done wrong I must have done something right To deserve her love every morning And butterfly kisses I couldn't ask God for more Man this is what love is I know I've got to let her go But I'll always remember Every hug in the morning And butterfly kisses And butterfly kisses Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás mi peguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudieras pedirme que ya Por favor no crezcas más 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 Te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirme que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Y que a veces si te falta algo no puedo dormir Y que me asusta como el mundo vive El día de hoy El día de hoy Quieres pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Siempre serás mi pequeña Por favor no crezcas más 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 Por favor no crezcas más